Alejandro Gómez e Isabel González se proclamaron vencedores de la sexta ruta de ciclismo de montaña Desafío La Torrecilla en Arbarcón. Gómez completó los 53 kilómetros de recorrido en 2 horas, 3 minutos y 59 segundos, siendo el más rápido de los 180 participantes que partieron desde la plaza de la iglesia de Arbarcón, si bien la salida oficial se dio a las afueras del pueblo. Tras Alejandro Gómez arribó a meta Fernando Baraza, seguido de Rafael Revuelta. En categoría femenina Isabel Gómez completó el recorrido en 2 horas, 57 minutos y 17 segundos. Tras ella llegaría Isabel Aparicio.